¿Y qué llegaste solita? ¿Tú crees? Ah, aquí están las chicas ¿Quién? Gotita ¿Y quién más? Rubí Esmeralda ¿Y piensan seguir con la música en este programa? Claro que sí Adelante pues Rubí Esmeralda Argelia Colín Y Gotita No, no entiendo Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encorno En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento dolor profundo de tu fallecía Lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir Argelia, Colín, Rubí Esmeralda y Gotita Gabriela nos presentaron este gran número haciéndonos bailar, movernos, ¿cómo se llamó? Lágrimas negras Así es Lágrimas negras de rímel, pero como aún hay rímel de varios colores Sí Y resistentes al agua Sí Y los que hacen crecer las pestañas Ahorita ya el mundo de la belleza, ya de plano, te parece tanta variedad Sí, ya ves que ahora cremas para borrar las arrugas O sea, para ponerte así como una máscara Sí Y que ya no se te noten, luego te lavas la cara y regresa todo a la normalidad Sí, y nada más los ojos, lo demás, ¿no? Entonces se va a ver raro, ¿no? No, 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 también te la puedes poner aquí en las comisuras para levantar el rostro Claro, no sé cómo te quede para reírte, pero Pero el momento te vas a ver 10, 20 años más joven Sí Una actriz le alguna vez pronunció, soy la número uno Y le dicen, ¿por qué? Gracias a mi maquillista Y es que te transforman, ¿no? Ya cuando te ven sin pintar dicen, ay Dios mío, qué horror ¿No has ido a un centro comercial a que te maquillen? Sí, claro Y te maquillan la mitad Y luego te ven y dicen, a mí déjeme la de la izquierda Sí Porque en verdad hay algunos que hacen maravillas con el maquillaje Lo malo es que te dejan muy bonita Y tratas de hacerlo tú en la casa y jamás te sale Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que te maquillan de una parte, ¿no? Y te dicen, a ver, yo te voy guiando y lo vas haciendo tú, ¿no? Y ya te van dando como las herramientas Y si te equivocas te despintas y otra vez ¿No has visto que, no sé si es en YouTube Hay clases de maquillaje Y te van llevando paso por paso Y te dicen qué tipo de brochas, qué tipo de sombras Y te van llevando paso por paso para el maquillaje Y algunos tips, ¿no? Donde te puedes poner el maquillaje, no directamente de la botella Sino en la palma Ah, sí, para que te vaya quedando parejo Sí, parejo y no tengas infecciones en la cara Y antes que todo te enseñan a cómo limpiarte el rostro, ¿no? Porque antes de maquillarte tienes que limpiarte y calificarte bien el rostro O sea, ahí uno cree que va, 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 ¿no? No, todo tiene su maña y su truco Sí Sí, para lucir siempre bella Oye, y parece que también el encaje de cara tiene mucho que ver, ¿no? ¿El qué? El encaje, o sea, la forma de tu cara Ah, la forma Tiene mucho que ver en el modo en que te maquilles Ah, claro Porque hay una manera de hacer la nariz, por ejemplo, más afiladita Los pómulos más bonitos Sí Sí Fíjate que yo no sabía que hay diferentes densidades de maquillaje O sea, si tú necesitas, para la televisión usan de alta densidad Uno que es como pasta Que es bien difícil de aplicar porque se te, es como pastoso Y si no lo aplicas bien, se te quedan como hoyos, ¿no? Tienen que aplicártelo con una esponjita especial Y le ponen agua para que se fije bien el maquillaje Si tú quieres un maquillaje de día, que es el que comúnmente venden en las tiendas Pues ese no tiene tanto problema porque está, es como una cremita que te untas, ¿verdad? Pero, este, tienen diferentes densidades No, pero, en las tiendas no solo el maquillaje ligero Ahora hay de todo De todo Para maquillaje, para personas jóvenes Para personas ya más grandes Para cutis ya maduro De diferentes características Para cutis graso, para cutis seco No, maquillajes hay una variedad como de De cien, yo creo Uy, sí Y tonos también Tonos, que sea brillante, que sea mate Por eso dicen que esa industria nunca va a quebrar, ¿no? No, nunca Jamás Nunca Jamás Nunca Siempre hay clientes Y además hay para todos los bolsillos Sí También Desde sombras de 30, 40 pesos hasta sombras bien caras Labiales, rimels De todo hay, ¿no? Barato A mí lo que me da risa es que siempre te dicen El maquillaje se tiene que ver natural Pues entonces no se maquillen Y se va a ver más natural, ¿no? Porque es lo que dicen Entre más natural Entre menos se te vea demasiado el maquillaje Es mejor Siempre es más recargado ya cuando es en la noche o algo así Digo, bueno, entonces pues no se maquillen, ¿no? Nada más un poquito de No, lo que pasa es que te empareja el color El tono del rostro El maquillaje Como decía María del Carmen Te puedes afinar las facciones Te puedes levantar Y eso es lo Y para mí ese es el arte de un buen maquillista Que te haga ver más bonita Sin verte muy maquillada Muy recargada Muy pintada Por eso hay que elegir el tono adecuado Porque si no, si se nota luego el cambio, ¿no? Del cuello Se ve aquí así la máscara Sí Pero hay personas que es natural verlas maquilladas, ¿no? Porque cuando no las ves maquilladas Hasta no las conoces, ¿no? Oye, ahora ya hay unos que les llaman primer Que es para gente que tiene como muchos hoyitos en la cara O tienes así cicatrices, lo que sea Y te dejan lista la cara totalmente Entonces, pues ya te puedes poner como otra cara Ya que está comentando Rubí de las cicatrices Hay otros maquillajes que te hacen cicatrices Quemaduras Y ese tipo de maquillaje también es carísimo Y es todo un arte porque tiene su chiste El saber hacer los efectos para una película Una obra de teatro O simplemente te disfrazas para una fiesta, ¿no? Sí Sí, y no es el... No es únicamente las sustancias cosméticas Sino otras como plásticas Que son las que se... Las que quedan como bordes en la cicatriz Sí, porque hay desde pegamentos comunes y corrientes Que nosotros podemos utilizar de papelería Hasta pegamentos especiales, silicón Y que no te vaya a generar algún tipo de reacción alérgica En tu rostro o en la parte que vayas a maquillar Incluso hasta para incrustar o simular calvicie O incrustar cabello Todo esto tiene que ver con maquillaje Esos maquillistas de teatro, de televisión, de cine Son verdaderos maestros Cuando... Porque ahora ya no es como antes Yo me acuerdo que en los ochentas Realmente el ver cómo se transformaba un monstruo en algo Era puro maquillaje, ¿no? Ahora sí, la ventaja es maquillaje Pero la otra ventaja ya es tecnología Por ejemplo, yo me acuerdo La del hombre lobo Cómo se empieza a transformar el muchacho Que hasta la mandíbula se le... Todo eso era maquillaje Ahora ya la mayoría es maquillaje Pero con computadora, ¿no? Ya les ayuda mucho la tecnología Como... No te entiendo Sí, que antes, en los ochentas No necesitaban tanta tecnología Todo era maquillaje Paso por paso No, ahora... Ahora el maquillaje ha... Escalado a extremos sorprendentes Sí, pues te digo Y ahora les ayuda la tecnología mucho, ¿no? Tienen la base del maquillaje Y ya la tecnología les avanza un poquito más No, 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 no No, el maquillaje sigue siendo un verdadero arte Y por ejemplo, hay películas en las que Con puro maquillaje y unas especies de máscaras Les transforman por completo el rostro Sí Pero ahí no entra la tecnología Entra el maquillista Todos los apliques que utilizan ¿Sí, no? Por ejemplo, en esta película de Hitchcock A Anthony Hopkins Se retira la máscara por completo Pero porque se la van armando en el rostro Y es todo un arte Porque ya hasta incluso hay premios, ¿no? Por caracterización ¿Y qué me dices de Brad Pitt en la historia de... ¿Cómo se llama? Benjamin Butoh Benjamin Butoh Andale, sí Cómo va cambiando su rostro completamente Y todo eso es maquillaje Sí, es puro maquillaje No, pues yo me acuerdo de lo en los ochentas Y la película que más me ha impactado en maquillaje Es la de Piratas del Caribe No sé si tú la has visto Hay un barco en que todos son esqueletos Todos, este... Tanto la primera como la segunda Y es impresionante Hasta cómo se quita en la cabeza Y está el cerebro Pues te digo, todo eso es maquillaje Pero también ayuda mucho la tecnología Bueno, en ese caso, en estas últimas Esa sí ya es computarizada Exacto, es a lo que me refería El que es como una medusota Ese sí es maquillaje Sí, le ponen unas máscaras Sí, no, ese... Una cosa es el maquillaje Y otra cosa es los efectos Que utilizan en algunas películas Pero el maquillaje Yo creo que ahora está en un... En un extremo que puede modificar a una persona por completo Por completo Sin que sea notable El maquillaje Porque antes A los que maquillaban en las películas Decías, ay... Ni siquiera la sangre era del mismo color Pero fíjate que han dicho que entre más real sea el personaje Más convence, ¿no? O sea, entre menos efectos especiales tenga Es el éxito que tenga, ¿no? Porque hay algunos que sí te das cuenta Y dices, bueno, pues eso no puede ser real, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay un actor que hizo Hellboy Pues tú lo ves y es él O sea, exactamente, Karina Le pusieron los cuernos y ya Rojo Y lo pintaron de rojo y ya Pero, pues bueno, ahorita decimos que el maquillaje, ¿no? Y pues todo eso Pero, bueno, yo al menos la otra vez iba caminando Y vi un... Era un cartel de animales Bueno, con cachos de piel Porque dice que, bueno, decía que los utilizan como pruebas con los maquillajes Y, bueno, qué feo eso, ¿no? Que los utilicen primero a ellos Para que después nosotros nos los pongamos No, ya tienen eso prohibido Ya internacionalmente está prohibido la prueba de cosméticos en animales Es más, casi todos los maquillajes traen Este no ha sido probado en animales Gracias